Es una obra que Stravinsky pensó, primero la pensó para, en ese entonces se llamaban pianolas, pero hoy podríamos decir pianos computarizados, no funcionó, él estaba buscando un sonido más o menos como de máquinas, que en 1923 no existía, después hizo una versión para orquesta que tampoco le gustó, luego hizo esta versión de cuatro pianos, seis percusiones, coro y cantantes, que fue la que le pareció más completa, más redonda y así la dejó. Y es una obra que casi no se ejecuta, que casi no podemos escuchar en vivo, los tiempos que vamos a utilizar en cada lugar, qué tanto les conviene a los bailarines que sea más rápido, más lento o a nosotros, qué tanto nos podemos acercar a las necesidades físicas que implica la ejecución de la obra para ellos. Creo que es una buena oportunidad de escuchar una obra muy poco ejecutada, que es además una obra que les va a gustar mucho, estoy seguro, es una sonoridad todo el tiempo fuerte, todo el tiempo con mucho carácter. ¡Gracias!